Alcalde, por otro lado también se han pedido su vacancia, alcalde. Ayer han realizado una denuncia pública pidiendo la vacancia tras una factura. Así es. Bueno, en mi condición yo todavía cuando era regidor he contratado con la Dirección de Agricultura que pertenece al Gobierno Regional. El Gobierno Regional no tiene nada que ver institucionalmente con la Municipalidad de Huancayo. Yo no he contratado con la Municipalidad de Huancayo, ni he contratado con un distrito de la Municipalidad de Huancayo. He contratado con una entidad distinta por 495 soles. Y la persona que está denunciando, que he dicho sea de paso el día de ayer, puso muchos adjetivos a mi persona y a mi partido. Creo que no tiene ninguna calidad moral ya que está denunciado por violación a un menor de 16 años. Alcalde, ¿se va a oxigenar otras áreas, otras gerencias quizás? Estamos evaluando. Todas las gerencias de la Municipalidad de Huancayo siempre son evaluadas. Semanalmente tenemos informe de los gerentes y de acuerdo a eso se toman las decisiones. Lo que queremos es no palabreo, no informes que queden en papel de parte de los gerentes. Lo que queremos como gestión y también la población, me imagino, son resultados, resultados inmediatos. Y en ese sentido estamos trabajando de esta manera. ¿A partir de cuándo el señor Bendezú ya toma cargo, por favor? Ya el día de ayer he firmado su resolución. Entiendo que a partir de hoy día están en una transferencia de cargo que va a durar hasta el viernes y el día viernes ya debe estar asumiendo definitivamente. Alcalde, se ha comentado que la Gerencia de Desarrollo Económico también podría ser cambiada porque no tiene el título. ¿Tiene o no tiene el título? Bueno, el señor Eric Prudensi entiendo que es bachiller, pero cumple con el MOF y el ROC establecido dentro de la Municipalidad. Que haya estado firmando como licenciado es una cosa muy distinta. Ya se tomarán cartas en el asunto, se someterá a una investigación y si sale responsable se hará alrededor a una sanción administrativa. Lo que tenemos que destacar nosotros de nuestro gerente Eric Prudensi es que su trabajo nadie le puede de repente poner en tela de juicio el trabajo que está desarrollando en estos momentos con los ambulantes, en los mercados, con los comercios. Sabemos pues que hay mucha gente que ha regresado de Lima a su lugar de origen, en este caso Huancayo. Esas personas que han regresado a Huancayo en estos momentos están desempleados, no tienen a qué dedicarse, con qué subsistir. La mayoría de ellos se ha dedicado al comercio, se ha dedicado al transporte, es por eso que el comercio informal está rebasando en estos momentos. Y es una forma, y no hay una forma de controlar totalmente, de reordenar. Nosotros no vamos a reordenar de repente a la fuerza. Primero se agota el diálogo, por intermedio de gerentes siempre estamos dialogando con los comerciantes para reubicarlos en los mercados que hemos aperturado. Pero hay mucha gente que se resiste a ordenar porque siempre han trabajado así, es modo de trabajar y es bien difícil de cambiar esta situación.